Este menor que usted, la quiere conocer, con su forma de actuar, me va a enloquecer, la tengo en mi soñar, acaricioso hoy, me voy a confesar, yo hoy. No me importa que un v挑 bold que Dios, hoy la tierra es una locina, que se trata y voy a confesar, yo hoy la tierra es una locina, que se trata y voy a confesar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!